¿Pero te fue bien con Cristina? Porque te generó, no solo lo que yo pienso, te generó críticas en general. Más o menos. Y yo te diría las primeras 48 horas, porque cuando se entiende el tema, Cristina es... Y vuelvo, no voy a opinar de otra cosa, que no es que no me compete, pero está la justicia. Yo soy un demócrata y está la justicia. Entonces, vos me decís, ¿Tiene liderazgo político? ¿Ay? ¿Cuánto te gusta? ¿20, 25, 15, 0? Lo que sea, no importa. Entonces, para mí eso existe. Ahora, ¿mi corazón está ahí? No. Pero es el presidente de la República. La investidura presidencial, vicepresidencial... ¿Tu corazón ideológico-político está con Mauricio o está con Horacio? No, mi corazón está con la gente. Ah, no, ¿qué? Eso es como que yo diga... Tiraste una de la tribuna, tiraste una tribunela, Carlos. No me conocen, no me conocen. En el control aplauden. Te lo juro por lo más sagrado. Con Mauricio, con Horacio, con todos los candidatos que vos quieras. Pude haber sido ministro en el 2003 y se frustró. Si vos entras a esa tarea y... ¿Viste lo que nos pasó en el banco? Sí. Yo voy caminando por la manzana del banco. De Banco Nación. Sí. Me saco selfie. Pero te digo una cosa. Te quiero ser verdad. ¿Qué hicimos? ¡Un carajo! Solamente cumplimos como servidor público. Y, por supuesto, con el nivel de honestidad que corresponde... Pará. Esto es un gran quilombo también, pero te vuelvo a repetir. También no, aquello no era un gran quilombo. Aquello estaba abandonado. Pero si uno va con quien fuere y fracasa, es letal. Y después vos decís, fuiste con Mengeche. Y de todo eso terminó bien, dentro de la ley, dentro de la derecha. Vos siempre republicano, siempre honesto, siempre uno más uno es dos. Y tenés que seguir callejeando, dar el debate. ¿Sabés que hay que poner el lomo? Sí, claro. Todavía ni arrancaste. Estás en la parte más dulce y más linda y el viernes estás muerto. Entonces te quiero decir, de verdad, de verdad, pero no vamos a seguir viendo. Obvio. No me da apademagogia. Porque ni siquiera voy por los votos. El día que vaya por los votos, lo que acabo de decir tiene un color diferente. Tengo que ir, estamos reconociendo. Que elecciones 55, ya me falta la tarde. No, porque te escapaste un poco, Carlos. Pero muy corto. Que estás más cerca de la gente. ¿Y quién está más cerca de la gente? ¿Macri o Larreta? El tiempo va a decir. Te escapaste por segundo. ¿Está muy bien? Tiempo va a decir. Parece copético el cabecilla. No, no, el tiempo va a decir. Sala, te parece. El tiempo se le vas a jugar un pleno ahí. Vos sabés que me diferenciaba en algunas cuestiones de algunos compañeros. Que a mí me dice, ¿Usted quiere ser ministro? Y yo decía, sí. Hoy me dicen, digo, sí. Sí. Nunca corrió conmigo y dice, ¿Usted quiere ser? No, no, yo soy un soldado. A mí donde me pongan, yo estoy para... Vos querés ser ministro. Vos querés ser ministro. ¿Quién es que de quién? De Macri, de Horacio. Yo no tengo ningún problema. Ahí está, te canjeo el título. Te dio el título. Quiero ser ministro de Macri y Horacio. No te dio el otro título, pero te dio el otro título. Atención la nación. Cómo entiende todo. Gracias, Melconian. Un lujo, un lujo tenerte. Gracias, Sofi. Gracias.